El exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, asegura que desde los sucesos represivos de abril de 2018 se ha evidenciado la instrumentalización de la justicia nicaragüense para perseguir a opositores al gobierno de Daniel Ortega. Yo lo he vivido en tres períodos. Antes de abril, esa era la forma en cómo se operaba. Durante abril hubo un proceso de consternación y de incertidumbre porque muchos de los magistrados de las circunscripciones no apoyaron la forma en cómo se reprimió el pueblo. Y hubo un reordenamiento de esos cuadros, tanto políticos como los funcionarios en las líneas de mando de las jerarquías. Después de abril, ahora vemos que el Poder Judicial es controlado desde las delegaciones políticos partidarias o lo que llamamos nosotros zonal del frente o la casa departamental. Es un hecho que el Frente Sandinista siempre ha utilizado al sistema de justicia para tratar de doblegar. En los primeros casos los podemos ver los casos de los concejales como Leónel Teller, como Luciano García en Managua, que incluso fueron juzgados y procesados por mismos jueces que el día de hoy han sido quienes han llevado estos casos de los presos políticos. Los mismos jueces que al día de hoy también han sido recién nombrados magistrados en la Suprema Corte y pues ahora vemos que en esta nueva fase de la represión se está instrumentalizando al sistema de justicia precisamente para someter a la población. Expone que el Poder Judicial requiere una limpieza estructural en sus filas, pero esto sería una vez que hayan elecciones libres y transparentes en nuestro país. Bueno, hay que ser ingenuo para creer que puede haber justicia bajo un sistema judicial como el que tenemos. Todo el aparato está totalmente viciado. Desde la policía, pasando por el Ministerio Público y terminando con la Corte Suprema de Justicia, hay una colación totalmente para condenar a este tipo de personas. Sin embargo, en una futura Nicaragua y hablando de justicia transicional tendrían que darse una serie de medidas tanto a nivel legislativo como administrativas, ya que en cada una de las sedes judiciales hasta el guarda de seguridad se siente con el derecho para decir quién es golpista y quién no. Incluso tengo a mí muchos amigos, abogados que al día a día se quejan y también funcionarios indignados que me llaman y me cuentan lo que está pasando internamente y hasta los jueces se bajan de los estrados para decirle a las partes que están en conflicto que si no cambian de abogado, señalándolos como golpistas, no van a tener un proceso justo. Quiere decir que para limpiar o para purificar el sistema de justicia hay que hacer cambios totalmente estructurales desde reformas constitucionales, desde reformas a las leyes ordinarias. Incluso se tiene que dar mayor apertura a los sindicatos dentro de los sistemas de justicia que en cierta medida generan una cierta presión administrativa. Hay que cambiar cuadros administrativos y hay que depurar a muchos jueces que no obedecen a la ley sino a orientaciones políticos partidarias. Marcos Medina, Noticias 12.